Hola cincuantasticos, bienvenidos al canal Bueno, hoy vivo con un vídeo que es un clásico en mi canal Nunca ha faltado desde el primer año hasta el último Siempre os he hecho un vídeo de los outfits de Nochevieja Para despedir el año Y además siempre me ha gustado hacerlo el último día Pero luego pues ya me fui dando cuenta de que claro Si lo hacía ese día pues no podíais coger ideas Y más aún este año que todo lo que os traigo lo tenéis en las tiendas Todo lo que os voy a enseñar está recién traído de las tiendas Así que os lo he tenido que hacer con antelación Para que vosotros ya vayáis dándole una vuelta Pues si me gusta este, me gusta el otro tal Y vamos a empezar con el vídeo sin más dilación Luego yo ya el día de fin de año os prometo que siempre Además creo que este año cae un día de los que yo subo vídeo Por tanto hablemos de lo que hablemos Dedicaremos un ratito para juntas pues encontrarnos en ese final de año Así que voy a empezar sin más dilación Y el otro día me fui a las tiendas que yo habitualmente voy Porque vamos todas Zara, Bershka, Stradivarius, Pool, Leftys, Primark H&M también entré, en Pinky también entré Y bueno, cogí algo diferente porque todos los años Yo tengo un fondo de armario tremendo de cosas de noche vieja Tremendísimo Pero claro, no os quería enseñar lo de todos los años Os quería enseñar cosas nuevas Y cosas que vosotros pudierais también comprar Así que fui y elegí el que más me gustó de cada una de las tiendas En realidad cogí cinco que son los cinco que os voy a enseñar Y bueno, pues a ver cuál es el elegido El elegido por mí Pues para empezar empiezo con este pedazo de vestido Este es un vestido de Zara Nada más entrar estaba ya expuesto en primera plana Y dije, este me gusta Porque yo así en este dorado No tengo, quería coger cosas que yo no tuviera Y es muy bonito Pues eso, lentejuela, briggi-briggi en dorado Espectacular para las fiestas Y la espalda toda al aire Un pedazo de espalda maravillosa Que tiene Y bueno, vamos a ver cómo queda puesto Y bueno, vamos a ver cómo queda Bueno, ¿qué os ha parecido? Este vestido es precioso Os dejo por aquí el precio De este y de todos os voy a dejar el precio Y ya os digo que lo tenéis en la tienda Para poder comprarlo si os ha enamorado Tanto como a mí Me parece que es precioso, divino Tienes que ir con un poquito de cuidado Yo me he puesto un sujetador de estos Que se ponen así como adhesivos Que te recogen cada pecho por separado Y así no tienes problema De que se te escape nada por ninguna parte Bueno, me lo he combinado con estos zapatos Que tantos gustan de primar Que son preciosos Como llevan esto dorado Pero luego para que no fuera tanto dorado Me he puesto el bolsito negro Y me lo pondría encima con un abrigo también negro Acabo de darme cuenta ahora Que lo que es en la falda Una de las tiras de lentejuelas Le falla Así que si vosotros os lo cogéis Fijaros bien que no tenga ningún defectillo En la falda Porque este Lo tiene Bueno, voy a pasar a la siguiente propuesta Que en este caso va a ser Creo que de Bershka Ahora la propuesta que os traigo Es súper divertida Y juvenil Es un vestido De color fucsia Sabéis que se lleva muchísimo Muchísimo este color Y esta viscosa Se lleva una barbaridad Entonces cuando vi este Con las plumas aquí en las manos Me pareció una gracia Este es de Bershka Sí que es bastante corto Mirad Es bastante corto Pero bueno Nos ponemos una buena media No pasa nada Yo lo he combinado con estos zapatos Que es que no podían ser otros Es que son Bueno Brutales Con esta Floripondia que llevan aquí Son de Pedro Mira y es que esto Ya lo tengo un montón de años Como ya sabéis Y luego le he puesto Este bolsito pequeño Que no me acuerdo Si es de Sein O de YesSty No lo sé Pero están bien así Verdecito Con la cadena dorada Y los pendientes Que estoy utilizando Son estos Creo que son de Leftys O de Primar Pero ya Los tengo tiempo Bueno Pues nada Este me encanta Además este no es muy caro Y bueno También os lo dejaré Os lo dejaré por aquí También creo que estaba En color naranja Pero es que yo Se me fueron los ojos Detrás del rosa Y me encanta este Es que me tripla ¡Gracias! 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 Es uno de mis favoritos Sin duda Me encanta Además es que lo llevo Súper cómoda Porque está así cruzado Lo cruzas Metes una de las tiras Por aquí Te lo atas en un lado Entonces también Pues la talla No es tan complicada De acertar ¿Por qué? Aciertas seguro Se te acopla a tu medida Eso sí Es bastante corto Bueno Ahora vengo con uno Que es quizá el que sea Menos mi estilo Es un vestido de Leftys Es de manga larga Tapado por aquí Tapado por atrás Tapado por todo Y no muy No muy corto Pero no sé No me veo muy favorecida Con él Me lo he puesto Con plata Porque tiene Como veis en la manga Tiene Hilos plateados Morados Dorados Un poco de todo Y me he puesto también Con mis zapatos plata Y Hoy me han fallado Los pendientes Que me quería haber puesto Estos de strass largos Pero es que no me ha dado tiempo Y no quiero que se me vaya la luz Y voy un poco acelerada Bueno Pues nada Lo tenéis en Leftys Su precio es este Y ahora veréis como queda ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora vengo con uno Que me encanta Me gusta muchísimo Pero La he picado con la talla Este lo tenéis en H&M Y está súper tirado Creo que me costó sobre 15 euros Una cosa Si os lo estaré dejando por aquí Es un vestido precioso Lo que pasa es que yo Cogí la talla S Y es muy grande Da muchísima talla Entonces Tened cuidado con eso Después he visto que hay La XS Y la XXS Entonces Me lo he tenido que poner Con el abrigo Porque es que por detrás Me está enorme Y se me ve todo Está muy ancho Pero bueno Os lo enseño un poco Para que veáis como es Es de estos que van aquí Cruzados detrás La espalda al aire Aquí se te queda esto Como haciendo así Llevo el sujetador y todo ¿Vale? Porque es que si no Pero mirad Mirad de aquí Que ancho queda Imaginaos esto Que quedara más ajustadito Y sin sujetador Nos volveríamos a recurrir A un sujetador De estos así Invisibles Y el vestido Es súper chulo Es que me gusta muchísimo Ahora lo vais a haber puesto Qué bonito Pero me lo voy a poner Con el abrigo negro Creo que con una blazer También luce guía muchísimo Me lo he puesto Con mi Lucas Me vas a tirar todo Me lo he puesto Con mi limosnera plateada Y los zapatos negros Y el abrigo negro también Ahora lo veis Es precioso ¡Gracias! We stay up Waiting for seven tonight He climbs down the chimney At the speed of light While we're dancing Around the Christmas tree Hugging and kissing Just you and me Carolers are singing Outside our door Lovely songs We all heard before As they walk From house to house To wish us all a merry Christmas day Oh, 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 oh A merry Christmas day Oh, oh, oh En quinto lugar Como ya sabéis que tengo esta blusa Que me encanta Que es de seda Ya la visteis en otro vídeo Que es de la página de LilySilk Os volveré a dejar el enlace Por si acaso Alguien todavía no la había visto Y es preciosa Entonces pensé Cogerme una prenda Para combinarla Y cogí esta falda En Stradivarius También estaba Bastante bien de precios Lo estaré dejando por ahí Y creo que combina Súper bonita Porque tiene Un destello morado Y verde Y bueno Podría ser también Con esta de plumet y negra Que tengo Esto lo podríais combinar Con muchísimas cosas Pero bueno A mí me parece que combina Muy bonito con el verde Porque ya os digo Que lleva destellitos verdes Mira Hasta con las damajuanas estas Estoy aquí a juego Bueno Pues creo que queda también Muy chula Es una falda Muy juvenil Muy divertida Porque tiene Un montón de cositas así Y ahora os lo enseño también Para que veáis Que queda genial ¡Santa! Bueno, pues nada, con estas cinco propuestas despido ya el vídeo de hoy son cosas, como os digo, que las tenéis en la tienda podéis ir y seguro que las encontráis Leftys, Stradivarius, Bershka Zara y H&M yo ya tengo sin duda mi favorito de todos si me conocéis bien seguro que sabéis cuál ha sido el favorito dejádmelo en los comentarios no paran de pasar coches adiós vale, dejadme cuál es vuestro favorito y cuál creéis que es el mío porque yo creo que ya me conocéis muy bien y sabéis cuál es el que más me ha entusiasmado no me esperaba, porque es que no me había probado ninguno me los he probado todos ahora aquí in situ y vosotros que ya tenéis preparado lo que os vais a poner en Nochevieja vais a poneros algo que ya os pusisteis otro año o también os habéis comprado alguna cosilla o os he dado yo alguna ideita bueno, un beso enorme os quiero súper gratis y los lunes, los miércoles y los viernes tenéis cita en este canal porque yo siempre os estoy esperando chao ¡Gracias! Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day we have our ups and downs but when there's love there's always a way and oh, this time of year we come together we come together to celebrate yes, every time the snow is falling down and it is cold outside we gather round the fireplace and no one cares about yesterday my favorite holiday it means so much more than words can say and I claim that Christmas is a magic day sometimes I tend to forget what glory this holiday represents but it's fair to say that Christmas is a magic day this year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to yes, I am on my way we'll put our differences what glory this holiday represents no one cares about yesterday it's my favorite holiday my favorite holiday it means so much more than words can say and I claim that Christmas is a magic day sometimes I tend to forget what glory this holiday represents Christmas is a magic day